En Ibechi nació, en agosto fue, un día a la luz de Cristo. Margarita fue la madre ejemplar, quien lo vio crecer a Juanito. Los sueños del pequeño crecieron, volviéndose luego la gran realidad. Unió con su juego a los niños, ya desamparados, logró cobijar. Cantemos, tomemos su ejemplo, viva Juan Bosco, aleluya. Cantemos, tomemos su ejemplo, viva Don Bosco, aleluya. Sacerdote ejemplar, con un don especial, la eficacia de su palabra. Los consejos del, cambiaban las personas, y construyó grandes obras. Los sueños del pequeño crecieron, volviéndose luego la gran realidad. Unió con su juego a los niños, ya desamparados, logró cobijar. Cantemos, tomemos su ejemplo, viva Juan Bosco, aleluya. Cantemos, tomemos su ejemplo, viva Don 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 Bosco, aleluya. ¡Gracias, don Bosco, sacerdote ejemplar! ¡Gracias por ver el video!